Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Tenemos 11.000 nuevos contagios, según los datos de ayer del Ministerio de Sanidad, por encima de 11.000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.